Perfecta radio Continuamos caminando por las calles de Buenos Aires recogiendo las más opiniones de los hinchas de Boca y de River que se preparan para disputar la final de vuelta de la Copa Libertadores y acá vamos a conversar con un hincha de River amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Adrián Adrián, a pesar de que en esta final no vale el gol de visita igual un buen empate que sacaron en la bongonera En realidad ellos tienen que hacer el gato lo tiene que hacer ellos y nosotros ya el resultado no es una victoria pero un empate lo que hicimos con Independiente lo que hicimos con Racing ahora vamos a terminar en el Monumental y seguro que no digo que va a ser fácil pero vamos a terminar bien ¿Estás con la confianza al 100%? Sí, yo creo que se dio todo no veo porque ahora el equipo sigue con la misma tónica está bien los boteros jugaron de alguna manera con con cierta confianza pero bueno igual el equipo está y no no va a cambiar en el Monumental menos todavía o sea que por más que sea vamos a salir avanti por eso no va a haber ningún problema digamos ¿tú te has quedado conforme con el empate o que crees que le faltó a River un buen resultado? imagínate es lo mismo que en Perú generalmente empatar como visitante y ganar como local es la lógica todavía no se puede ganar pero bueno es lo que para mí sí es un buen resultado o sea la prensa la prensa de acá lo dijo también o sea es una ventaja aunque sea chica pero es ventaja igual ahora para la vuelta no van a encontrar con Borré que está descartado por acumulación de tarjetas amarillas pero recuperan a dos piezas importantes como son Leonardo Poncio y Nacho Escoco Escoco todavía no está confirmado yo tengo la o sea yo tengo la estoy atenta a lo que dice la página pero bueno Poncio sí imagínate es un baluarte y bueno arriba y hay que manejarse de última hay variantes digamos que Prato es una garantía de gol siempre y lo confirmó en la ida sí igual Borré pasa que Borré está está filoso está ya está está marcando siempre y bueno con Racing marcó con Independiente marcó bueno ahora esperemos que el que entre tenga buen nivel las entradas volaron ayer ¿tú conseguiste uno? no yo en realidad yo entro porque tengo o sea tengo mi forma de entrar porque yo tengo una familia que laburaba dentro de la cancha sí para ya se sabía que era así con Independiente fue peor con Independiente duraron creo que uno o dos días pero igual ya se sabía que no duraba nada o sea que hace poco la Comegol ha confirmado que el árbitro va a ser Andrés Cuña ¿tienes alguna referencia de un juez? hoy me interesa y sí fue el que no dio el penal ¿te trae buenos recuerdos? sí pero el año pasado también él estuvo el encargado en el bar con Lanús que fue el que partimos en la semifinal el año pasado con un partido increíble 4 a 2 bueno y en realidad ese partido sí nos perjudicó ahora lo que pasó con Gremio en realidad no es que nos regaló nada fue penal fue penal y lo vio el chabón y bueno y lo vio en la otra línea ni siquiera él lo vio lo vio en línea pero bueno yo creo que no yo no lo veo ni ventaja ni de ventaja yo creo que si la Comegol lo eligió bueno debe ser por algo y para terminar ¿cuánto van a River? después de 24 mirá yo creo que mirá yo lo dije con el partido que dije un empate lo firmo ahora si ganamos 1-0 yo lo dije o sea se dio pero yo lo dije yo no voy a poner ninguna cosa pero lo dije lo firmaba si ganamos mirá en el segundo tiempo al medio del 50 1-0 con gol de penal para mí es lo mismo que ganar 2-0 o sea que yo me como poco ganar o sea si sea 2-1 1-0 va a estar seguro que va a estar apretado no digo que vamos a tener mucho margen pero yo creo que con 1-0 o 2-1 ¿algún jugador que le juegue tus fichas a la notar del gol? y mirá yo en realidad es Coco porque siempre estuvo ahí siempre estuvo pendiente bueno el Piti Martínez el Piti Martínez yo creo que es el que no va frío en los momentos calientes no va yo creo que ese o quintero por ahí si entra en realidad cualquiera puede aportar Maidana cualquiera listo maestraso muchas gracias y suerte por el partido ahí está las opiniones de un hincha de River que mantiene su confianza a mil por supuesto y que estará presente en el monumental el próximo 24 de noviembre en la vuelta de la Copa Libertadores de América en otros continuamos caminando por las calles de Buenos Aires en busca de más opiniones de los hinchas argentinos de cara a la final de la Copa Libertadores y también del partido que jugará la selección albiceleste ante México